Bueno chicos antes de comenzar con el vídeo quería invitarlos a que se suscriban al canal activando la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo vale chicos y de aquí decirles pues que ya tenemos grabado vale ya tenemos grabado pues el vídeo para conseguir los joggers blancos muy fácil vais a conseguir indumentarias muy muy guapas y a ver si podemos llegar a esa cantidad de los 1000 likes estaría bastante bastante agradecido este método que os traigo ahora es súper fácil no tenemos que hacer nosotros que somos la gente pobre vale los amigos pobres y nuestro amigo que nos va a ayudar pues nosotros los pobres no tenemos que hacer absolutamente nada espero que os guste ya sabéis la y comentar suscribiros y pasemos al vídeo y bueno chicos y como lo habéis visto en el título venimos con un método de dinero infinito para la gente pues que es totalmente pobre vale chicos en este caso el amigo mío pues va a tener el último golpe de las instalaciones vale chicos aquí soy yo el que es el usuario pobre vale que no tengo nada de dinero el cual pues lo único que vamos a necesitar para esta misión es tener esta moto vale chicos vamos a comprar esta moto muy barata vale vale 16 mil casi 17 mil la vamos a comprar porque la vamos a usar vale chicos es muy fácil este método no tenemos que hacer absolutamente nada no vamos a disparar ni siquiera una bala vale chicos no vamos a disparar nada nada de nada nuestro amigo pues lo que va a hacer es el acceder al golpe vale al golpe al de bogman que vendría siendo pues el último golpe y pues es el golpe del submarino para el que no lo sepa él nos va a invitar vale eso sí necesitamos a un amigo pues que tenga el golpe y si ustedes no tienen amigos o lo que sea que tengan este golpe que les pueda echar una mano pues pedir ayuda en la caja de los comentarios por favor ayudarnos entre todos vale chicos este es el mejor método ok mirar aquí en la sala de planeación pues nuestro amigo se tiene que poner el 15 por ciento y a nosotros ponernos pues el resto de lo que sería el porcentaje que sería en total el 85 por ciento vale chicos es un método el cual ya les digo no vamos a hacer absolutamente nada simplemente quedaros hasta el final del vídeo y mirar el proceso pues que realizamos ok chicos bueno como veis aquí pues vamos a empezar ya la misión y es muy recomendable si quieren terminar esta actividad pues en élite vale pues simplemente yo les recomiendo que nuestro amigo el que tiene el golpe pues tenga estas instalaciones ya que se encuentra muy cerca vale son las instalaciones de paleto bay se encuentra muy cerca pues donde tenemos que ir que es la localización del submarino vale chicos yo les recomiendo vale pero si ustedes la tienen en más alejada pues obviamente van a tardar más tiempo en realizarla vale chicos nosotros esta actividad la vamos a hacer entre los 10 a 13 minutos ok chicos así hacemos la actividad pues en menos de 15 minutos ojito aquí chicos nos dirigimos donde se encuentra el avenger y mi amigo lo que hace pues el dueño de la actividad es bajarse pillar un vehículo de la calle y dirigirse pues él se tiene que dirigir donde tiene que ir él nosotros nos iremos a esta localización que les estoy marcando aquí en pantalla ok chicos y qué es lo que vamos a hacer pues nos vamos a venir por aquí detrás pues de donde se encuentra el avenger no tenemos que acercarnos demasiado al avenger pues porque recuerden pues que hay personas ahí el cual pues nos disparan y cosas de esa ok bueno pues simplemente nos vamos a ir a la localización que les he marcado que vendría siendo esta punta aquí vale que es como una pequeña isla y cuando estemos aquí pues vamos a llamar a pegasus vale chicos vamos a llamar a pegasus y vamos a solicitar la moto vale que acabamos pues de de comprar pero si ustedes quieren vale vale como veis aquí tengo la moto la solicitamos y la moto nos va a aparecer en en una localización el cual mirar la localización donde me aparece y mi amigo está por ahí a un lado vale y esa moto se va a transferir aquí donde está donde se encuentra mi amigo ok bueno es lo que les digo si ustedes quieren pueden pillar una de esas motos que se respawnean aquí también al borde de la playa pero yo les recomiendo pues que ustedes se compren la suya la soliciten y como ven chicos voy a por la moto y la moto cambia de posición vale o sea se cambia de sitio y pues nos va a aparecer justamente aquí al lado vale y que es lo que vamos a hacer chicos es muy fácil muy fácil lo que tenemos que hacer todo lo va a hacer nuestro amigo que nos está ayudando con hacer dinero con esta actividad chicos y con este método que yo les digo si queremos conseguir el elite vale que vendría siendo pues teniendo las instalaciones que nuestro amigo tenga las instalaciones el que nos regala el golpe tenga las instalaciones pues en paleto bay pues vais a conseguir el elite porque no tardáis nada en hacer la misión entre 10 a 13 minutos como máximo o sea que vais a conseguir el elite como veis chicos yo me voy a acercar con la moto de agua donde se encuentra mi amigo vale mi amigo tarda un minuto en matar a la gente que se encuentra dentro del submarino rescata a la persona que tiene que rescatar y lo demás es pura cinemática lo que a él le va a aparecer vale la cinemática de la gente hablando nosotros que es lo que vamos a hacer pues es estar con la moto de agua aquí vale donde aparece su punto vale justamente nosotros vamos a estar aquí encima nuestro amigo cuando se le acabe ya la cinemática de que está hablando y todo eso él va a salir del submarino vale o sea va a salir ya para la superficie y nosotros lo único que tenemos que hacer y como veis hasta ahora no he disparado ni una bala si lo hacemos con el avenger obviamente tenemos que reventar a toda la policía que viene a por nosotros todos los helicópteros vale es muy fácil de realizar y lo podéis repetir las veces que ustedes quieran y el cual pues yo ahora les voy a mostrar cuando nuestro amigo tiene que cerrar la aplicación para volver a repetir el golpe sin ningún problema ok bueno aquí como veis chicos las letras que aparecen ahí abajo son de la cinemática que tiene mi amigo hablando ahí con la persona nosotros simplemente tenemos que esperar ustedes mismos lo están viendo no estoy disparando a nadie nadie les va a disparar a ustedes y como ven mi amigo ya salió a la superficie y simplemente lo que tenemos que hacer es recogerlo a nuestro amigo tenemos que hacerlo rápido vale o sea tenemos que recogerlo y dirigirnos al vehículo vale que yo he dejado allá en la orilla de la playa vale he dejado mi vehículo personal en la orilla de la playa porque con ese vehículo mirar tenemos que ser rápidos porque recuerden pues que nuestra misión es terminarla pues antes de los 15 minutos pero si lo terminan después no pasa nada no lo hacen en élite le van a dar un pelín menos de dinero pero haciéndolo en élite obviamente pues les van a dar más de un millón por cada vez que repitan este truco yo de momento soy el amigo pobre el que no tiene dinero y mi amigo es el que tiene las instalaciones mi amigo es el que tiene el golpe que es el último golpe vale de las instalaciones el del submarino y este sería pues la ruta perfecta vale simplemente nos vamos a dirigir donde se encuentra el avenger vale chicos con el vehículo nos dirigimos donde se encuentra el avenger yo me subo de piloto y mi amigo se sube en la parte trasera del avenger y como veis una vez subimos a nuestro avenger nos van a aparecer helicópteros vale el cual solamente tenemos que reventar esos tres helicópteros que nos aparecen nos van a seguir 30 segundos no nos siguen demasiado vale aquí yo lo pongo un poquillo en cámara rápida para que el vídeo no se me haga demasiado pesado como veis mi amigo simplemente va a reventar ahí esos tres helicópteros que aparecen por ahí detrás y ya está o sea el truco es muy fácil de realizar este método está por así decir este trayecto que nosotros realizamos con la moto es mucho más fácil si lo hacemos pues con el avenger vale chicos porque al realizarlo con el avenger nos aparecen muchísimos enemigos muchísimas personas y es mucho más complicado lo hacemos con la moto de agua y ya luego después cuando mi amigo haya salido del submarino pues ya cogemos y nos dirigimos al avenger para dirigirnos al punto amarillo que sería pues aquí en el aeropuerto vale chicos aquí ojito porque lo voy a poner en cámara lenta para cuando nuestro amigo tiene que cerrar la aplicación ok nosotros simplemente vamos a ir aparcando nuestro avenger y cuando nos salga como un pequeño pantallazo vale aquí cuando aparcamos del todo el avenger nos aparece un pantallazo el cual aquí lo veréis un poquillo en cámara lenta cuando nos aparece este pantallazo nuestro amigo vale este pantallazo que vais a ver justo ahora en este pantallazo nuestro amigo va a cerrar la aplicación nuestro amigo cierra la aplicación y ya está chicos ya hemos terminado el desafío hemos pasado la misión yo me he tardado 13 minutos vale porque era mi primera vez que hacía este trayecto la primera vez pues que grababa este trayecto yo ya he subido este método al canal pero haciéndolo con el avenger pero con este trayecto vais a tardar muchísimo menos y aquí pueden ustedes observar cuando termine el éster de hablar pues que van a conseguir esta misión realizarla en élite y muy fácil pero lo recomendable que tenga nuestro amigo el que nos regala el golpe vale el que nos ayuda con esta misión yo en mi caso como dije antes soy el amigo pobre y mi amigo pues el que tiene instalaciones es el que tiene esta misión y ya está si ustedes quieren y quieren ayudar a los demás suscriptores pues ya saben chicos dejarlo por los comentarios y echaros una mano vale chicos como veis ahí tenemos el problema de Bogdan se llama así y como veis chicos las ganancias potenciales todas las ganancias que tenemos las ganancias obtenidas y aquí nos van a dar pues un plus vale aquí como veis estas serían las ganancias y aquí tenemos la misión vale completar en menos de 15 desafío de élite daño a vehículos 5% menos el 1% nadie muere o sea es una brutalidad probarlo dejarlo por la cajita en los comentarios ayudaros la gente que tiene pues este golpe tratar de ayudar a alguno vale os lo pido por favor yo no lo tengo el golpe este vale pero si lo tuviera a día directo lo que sea ayudando a vosotros pues con este golpe porque la verdad es que en media hora pueden hacer este golpe 3 veces son más de 3 millones que ganan y limpios vale y pues así podéis ayudar a la gente que no tiene nada para por lo menos que se compran las instalaciones o un retro para poder duplicarlo así que nada chicos espero que les haya gustado un saludito enorme ya sabéis like, comentar, suscribiros y nos estamos viendo pues en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!